... Durante los enfrentamientos de anoche en el suroriente de Medellín, delincuentes del Combo La Sierra arrojaron una granada al sector de Caicedo, Santa Lucía, donde opera el Combo 8 de marzo. Como consecuencia de la explosión, tres menores de edad y dos adultos que estaban en la calle resultaron heridos. Desde arriba le tiran al otro sector y desde el otro sector le tiran a este. Obviamente la afectación no es mayor porque se están pegando entre las dos facciones, de un lado al otro del rural. Y es más, lo hacen simple y llanamente para intimidar al ciudadano y finalmente después poderlo extorsionar. La policía anunció que cambiará la estrategia en la zona ubicando los 500 uniformados de refuerzo en los sectores altos de la comuna donde se originan los enfrentamientos. Además pedirá al ejército que también vigile las zonas empinadas. De aquí no nos vamos a ir, vamos a permanecer y vamos a ver quién es el que va a vencer. Aquí vamos a judicializar a todo el bandido que esté participando en actividades criminales y que están simplemente atemorizando a la población y haciendo lo que no corresponde. El 15 de enero también la explosión de un artefacto artesanal causó la muerte de una persona y heridas a cinco.